A mi me gusta que me traten como cama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mi me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos grosellas Me gusta un caballero que sea interesante Es un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años que más A mi me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abre la puerta y te manda flores Al menos tan grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Rosa Pastel Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero no es un buen amante Me importa unos años que más A mi me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abre la puerta y te manda flores A mi me gustan mayores, a mi me gustan las grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que me dé la talla A mi me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abre la puerta y te manda flores A mi me gustan mayores, a mi me gustan las grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Gracias por ver el video!